Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Si eres nueva en mi canal te invito a que te suscribas y si ya eres viejita por aquí, pues bienvenido otra vez. El día de hoy les traigo dos propuestas para San Valentín, que son dos regalos que son súper fácil de hacer, súper económicos. Creo que no cuesta mucho y es un regalo muy especial porque lo vas a hacer tú misma. Tienes que tener en cuenta que para tú regalar algo no tienes que esperar a que sea el 14 de febrero, que para mí es un día muy, muy, muy comercial porque todos los días es día de dar amor, es día de recibir amor, es día de dar un detalle. Así que no te pierdas con todo eso del 14 de febrero porque en realidad para mí es un día comercial donde todo el mundo quiere vender algo y yo siento que es muy importante tener en cuenta que todos, todos los días es día del amor. Y para no hacer este video más largo te invito a que te quedes hasta el final del video. Así que vamos a ver. Para la preparación vamos a utilizar galletitas de Oreo de chocolate, palitos de madera, paletitas con forma de corazón, chocolate blanco, chocolate oscuro, chispitas de colores y también saborizante de color. Para la preparación vamos a abrir la galleta y vamos a introducir lo que viene siendo el palito de madera donde está la jelly que trae la galletita y vamos a presionar muy bien y luego vamos a tapar y vamos a colocarlo adentro de la cacerola donde tengo ya el chocolate blanco ya está derretido y vamos a cubrir muy bien hasta tener la forma deseada. Una vez que ya tenemos la galletita cubierta con el chocolate vamos a ponerla arriba de un papel encerado para que así cuando ya esté lista no se quede pegada y sea más fácil para despegarla. También vamos a ponerle por arriba chispitas de colores, esto le da un toque muy 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 divertido y sé que a todos todos nos gusta. L debate vamos a contar dónde vencer la galleta, y suficiente para despegarla. la galleta y mantener la galleta, luego un poco frecadla. Si hay una compañera, puedes pedir que buscar aquella luta, usted lo blar들 o las es un motor que no se quede bien y se quede変a más fácil. Pero así se sale, cosa se sale. Y no se marge più de la galleta, en life me comprima queλαvisión, y har a bellar lasREY, en Venezuela, luego BRAT y Asia. MOne einmal grPMANZICKI – Para la presentación voy a utilizar esta taza que está súper chula, me encanta el detalle de los corazones, esto lo hace sentir que es San Valentín y la voy a llenar con esta pajita que es de papel y luego voy a introducir las paletas de una manera como yo, como ustedes quieran, no tienen ningún orden específico, solamente las ponen ahí y buscan la manera que se vea más. Lo próximo que hice fue colocar las paletitas con forma de corazón que cubrí con chocolate y nada, mis amores, está perfecto para regalarlo a tus compañeros en la escuela o a quien tú quieras. Este otro regalo está perfecto para regalárselo a tu compañera de trabajo, a tu mejor amiga, a quien tú quieras porque esto tú lo vas a crear conforme a la persona que tú se lo vas a regalar. Yo en mi caso se lo voy a regalar a una persona muy muy especial, a una amiga que sé que le gusta muchísimo el maquillaje como yo, así que voy a armar en esta cajita, le voy a poner dos o tres cosméticos, un esmalte, un rubor, una paletita de sombra, un lápiz delineador y un labial. Yo sé que esto le va a encantar, también le voy a agregar chocolate, chispitas de colores y le voy a agregar dos paletas de la receta anterior y esto le va a dar un toque más bonito, además de que tiene un valor muy especial ya que tú lo hiciste tú misma, que no fue que fuiste a una tienda y lo compraste hecho, tú lo hiciste y esto le da todavía un toque más bonito y la verdad es que a mí me encantó, lo voy a colocar adentro de esta bolsita de tela que se ve muy chula para este momento, para la ocasión, ¿verdad? Para que se vea más bonito y eso es todo mis amores. Espero que les haya gustado este video, son dos regalitos súper bonitos y especiales ya que lo hiciste tú misma, espero que lo pongan en práctica, no se olviden que si les gustó este video me pueden agregar un like, de suscribirse a mi canal para seguir viendo más videos. Eso es todo por el video de hoy, un besito y hasta el próximo video. Bye! ¡Gracias!